Dígale algo a Alejandro Amarito, dígale algo a Alejandro con la niña, ¿cómo le va a decir? Ya le aconsejé que le ponga una cosita de ruda y una tijera en cruz. ¿Para qué? Una cabecita a la niña. Llega Amarito donde Alejandra, dice que él no le estorba a la niña, Amarito, que el que quiere la gatita, Amarito. El que quiere la gallina, tiene que querer los pollitos. ¿Cómo? ¿No ha cambiado su sentimiento usted con Alejandrita? No, hombre. ¿Ah? No. ¿Siempre firme? Siempre firme. Miren, señores. Yo no soy egoísta. ¿No es egoísta usted? No, ¿a quién es un egoísta? Dígale, ¿mi sentimientos no han cambiado o Alejandrita? Alejandrita, mi sentimiento no han cambiado, soy el mismo de siempre. Te quiero siempre, dígale. Siempre, siempre la miro con aprecio. Ajá, ahí está. Saludos a todos los que nos miran. ¡Saludito!